hola qué tal y bienvenidos a las galerías fotográficas de relojes de los espectadores de guardatiempo es decir la galería de relojes vuestra vuestras fotografías esto que os muestro aquí es pues la galería de los lectores que gestionaba en la web en la mecánica era la misma vosotros me enviaba vuestras fotografías y mensualmente yo las publicaba debido a que la web está en declive como todos sabéis y bueno como expliqué en este artículo que lo veréis en la descripción también si os interesa pues he decidido mover la galería con vuestras fotografías a la web se acepta cualquier tipo de reloj de pulsera de pared relojes en entornos públicos no importa la cosa es que mandéis vuestras fotografías y que participéis y eso lo podéis hacer a guardatiempo puntocom arroba gmail puntocom que es la dirección de correo del canal lo tenéis también todo detallado en la descripción y bueno en base a eso pues lo iremos publicando esta es la primera entrega en la web llegamos a la 31 fue una sección muy aceptada muy exitosa tanto a nivel de visualizaciones como a nivel de participación y aquí que duda cabe que espero lo mismo y espero que os guste evidentemente esto es un aprendizaje estamos partiendo del mismo material que hubo en la web son las mismas imágenes no sé si os gustará el formato no sé si os gustará que muestre el texto de esa manera he decidido no narrar yo vuestras palabras porque en el fondo creo que las desvirtúa así que simplemente están escritas en pantalla pero ya os digo estoy abierto a aprender y me decís pues si os gusta el formato si os gustaría que hiciera además de narrador de esas palabras si queréis verlas más en grande cada una durante más tiempo durante menos bueno un poco eso pero sobre todo lo crucial necesito vuestras fotografías si queréis que aparezcan da igual que sean relojes de un euro da igual que sean relojes de 10.000 lo que os apetezca compartir se trata de eso de que compartamos afición entre todos y que vayamos viendo nuestras piezas venga os dejo con los participantes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.